No vuelvas a usar el pick and roll en tus partidos. En su lugar, usa estas tres jugadas que te tengo preparadas para comenzar a conseguir puntos mucho más sencillos en tus juegos. Ahora, no estoy diciendo que el pick and roll no funcione, pero es la única jugada contra la que los equipos entrenan. Por el contrario, estas jugadas van a sorprender por completo a tus contrarios. Si quieres saber de qué se trata, quédate hasta el final del video. La primera jugada está diseñada para obtener muchos tiros abiertos. Estoy hablando de bloqueo flare, o bloqueo para alejarse. Aquí la idea es bastante simple. Se trata de un bloqueo indirecto en el que un tirador se aleja del balón para recibir el pase y normalmente ejecutar desde la línea de tres puntos. Para que entiendas esto de mejor manera, vamos a ver algunos ejemplos de jugadas donde se aplica, para que tú mismo puedas observar la sencillez y la efectividad del movimiento. Arranquemos con esta jugada de los Warriors. De primera solo parece un triple de Curry, pero hay mucho más. La jugada inicia con Klay fingiendo un mano a mano. Esto provoca que la cancha quede más cargada del lado izquierdo, dejando mucho espacio para el chef. Una vez que Green ataca, se da el bloqueo flare, que como dijimos es un bloqueo para que el jugador se aleje del balón y pueda tirar. Quiero que notes cómo el defensor del jugador que pone en la pantalla presta atención al balón y no a Curry, lo que hace imposible llegar a la ayuda. La siguiente jugada demuestra cómo este simple bloqueo indirecto es efectivo contra todo tipo de defensas. Aquí el equipo de California realiza unos 4 bloqueos y pases sencillos, hasta que llega a la siguiente situación. Y como puedes notar, a pesar de que los contrarios juegan personal, esto se parece mucho a una defensa en zona de toda la vida. Con un simple bloqueo indirecto, USC consigue muchísima ventaja. Esto nos permite entender la efectividad de un flare screen bien ejecutado. El siguiente ejemplo nos deja ver cómo la jugada es efectiva tanto para conseguir un triple sencillo como un corte al aro eficaz. Aquí se juega el mismo bloqueo que hemos analizado, pero en esta ocasión el jugador detecta que la ayuda está abandonando la pintura, y el camino al aro queda totalmente libre. Así que nuestro jugador decide atacar hacia adentro, en lugar de abrirse para el triple. Este es un ejemplo perfecto de que una jugada no se trata de seguir pasos al pie de la letra como una máquina, sino de conseguir una ligera ventaja, y tener la capacidad de leer la situación y aprovecharla. Pero vamos a profundizar en esto más adelante en el video. Quiero que observes cómo esta jugada se aprovecha del principio más básico del juego sin balón. La tensión siempre la tiene el jugador con la bola. Así que los jugadores pueden aprovechar para buscar un bloqueo rápido y quedar abiertos para el tiro. De la misma forma, como puedes mirar, no es necesario tomar todo el tiempo un tiro de tres. Con el simple hecho de recibir abierto, los jugadores pueden decidir cuál es su siguiente paso. Tal vez es atacar con un tiro de media distancia, o tal vez prefieran atacar el pie adelantado de su defensa e ir con fuerza hacia el aro. Todo esto se consigue con un simple bloqueo indirecto. Ahora, vamos con la próxima jugada del día. La siguiente jugada que podemos emplear en nuestros juegos es un stagger screen, o bloqueo indirecto sucesivo. Como su nombre lo dice, la jugada se trata de colocarle dos bloqueos indirectos seguidos a nuestro compañero para que él pueda ganar ventaja sobre su defensa. Esta jugada nos va a permitir que nuestro compañero quede totalmente solo para el tiro, o suponiendo que no quedamos solos, aún así le va a generar mucha ventaja contra sus defensores. Vamos con los ejemplos. Como puedes ver, el planteamiento es muy sencillo. Uno de los jugadores debe de salir al recibir al mismo tiempo de que dos jugadores le van colocando bloqueos para retrasar la llegada de su defensa. En esta jugada, el equipo aprovecha la ventaja ganada con los bloqueos y resuelve con un tiro rápido de tres puntos, pero este no es el único escenario que nos desbloquean estos bloqueos sucesivos. En este clip, el balón llega al poste bajo, lo que en automático pone a los defensas más alertas al balón. Pero la magia está ocurriendo en la otra zona de la cancha, en el lado débil, pues podemos observar un stagger screen, jugada que ahora ya conoces. El jugador se abre paso gracias a los bloqueos sucesivos y esta vez corta rápido al aro, consiguiendo una bandeja relativamente sencilla, además de contar con un jugador completamente abierto para el tiro de tres puntos. Esta variante me encanta, porque se aprovecha de los defensas que quieren anticiparse a las jugadas, y otra comienza con el mismo planteamiento que hemos visto en esta jugada, un doble bloqueo en el lado débil. El jugador número 15 aprovecha el primer bloqueo, pero en el segundo pasa algo muy interesante, su defensa se anticipa y trata de saltarse antes la segunda pantalla, así que nuestro jugador resuelve muy sencillo y de forma muy inteligente. Antes de pasar por el segundo bloqueo, cambia de dirección y ataca hacia el aro con un corte fino y en lo personal muy impresionante, consiguiendo una canasta sumamente sencilla. Esta jugada es una gran manera de iniciar la ofensiva de tu equipo, en especial cuando el otro equipo te defiende en personal o cuando quieres liberar a un jugador en específico. El planteamiento es bastante simple, además de que la jugada es increíble porque va a poner a jugar a cuatro de nuestros cinco jugadores, tenemos a nuestro jugador con balón, dos bloqueadores que pueden girar hacia el aro para aprovechar las distracciones, y un jugador que se escabulla entre los bloqueos para tomar ventaja. Recuerda que ese es el objetivo, ganar una ligera ventaja. A veces es tan obvia como un corte que te deja completamente solo, otras veces es más sutil, como por ejemplo dejar al defensa atrás por uno o dos pasos, y en algunas ocasiones vamos a necesitar leer rápido la situación para dar un pase preciso. Así que comienza a implementar el stagger screen dentro de tus partidos. Tercera jugada del día de hoy, y mi favorita por su versatilidad y lo lindo que queda, es el hammer screen, o en español sería el bloqueo de martillo. La jugada se lleva a cabo de la siguiente manera, uno de nuestros jugadores debe de penetrar con fuerza hacia la canasta, normalmente se hace por la línea de fondo, en la otra mitad de la duela es donde ocurre la magia, porque al mismo tiempo de que atacamos la canasta, un compañero le va a colocar un bloqueo en directo a nuestro tirador, para dejarlo recibir en la esquina totalmente solo. Es muy efectivo, y vamos a verlo en ejemplos reales. Comenzamos a explicar esta jugada con los reyes del hammer, Golden State. Aquí Kerry juega un bloqueo directo para atacar el aro, como es costumbre en un pick and roll. El bloqueador gira hacia el aro para acompañar, pero esto es solo una distracción, porque el hammer está ocurriendo en la esquina. Al mismo tiempo de que atacan el aro, Dremont Green coloca un bloqueo ciego y Kley ocupa la esquina. A esta serie de movimientos donde se ataca el aro y se ocupa la esquina con un bloqueo en directo al mismo tiempo, se le conoce como hammer screen, pero vamos con más jugadas para que puedas notarlo mejor. En el baloncesto colegial podemos ver estas jugadas aplicadas con su máximo potencial. El jugador ataca la línea de banda comprometiendo las ayudas, al mismo tiempo de que en el lado débil se coloca el bloqueo por detrás del defensa para ocupar la esquina. Cuando los defensas se dan cuenta del pase, es demasiado tarde para rectificar su error. El pilar principal para que la jugada se lleve a cabo correctamente es el timing de los jugadores. En este clip puedes observar como los jugadores del lado débil se mantienen expectantes, hasta que su compañero comienza a atacar el aro. Este es el momento correcto para realizar el bloqueo en la esquina, no antes, no después, al mismo tiempo. Además de que en este clip podemos ver una variante donde en lugar de buscar el triple de la esquina, se realiza un corte y se consiguen dos puntos muy sencillos. Por último, quiero que observes el potencial de esta jugada con una variante simple. La jugada comienza enteramente igual, el jugador atacando la línea de fondo, pero en este caso los jugadores solo fintan el bloqueo. Como puedes ver, hay tres jugadores cubriendo el pase a la esquina, muy probablemente porque los defensas ya se habían comido antes la misma jugada, pero nadie toma en cuenta al jugador que bloquea. Él se gira y realiza una entrada sumamente sencilla. La jugada de primeras puede parecer muy simple, pero junta en un mismo sistema todos los movimientos correctos del juego sin balón. Un spacing correcto, o dicho de otra forma, provoca que los jugadores se coloquen en buenas posiciones para tirarse ni estorbarse entre ellos. Por otra parte, tienes bloqueos indirectos, lo cual lo hace muy complicado defender. Y por último, se basa en rellenar las esquinas, que es la cereza del pastel cuando hablamos del juego sin balón. A menudo nosotros mismos cuando vemos un juego de baloncesto, perdemos de vista a los jugadores sin el balón. Nos centramos en la bola y de repente ocurren pases que dejan a los jugadores completamente solos, y nos preguntamos, ¿cómo fue que pasó? Pero si rebobinamos un poco podemos darnos cuenta de que muchas veces todo se debe a bloqueos indirectos, o cortes en el momento correcto. Si aún no lo notas, quiero que por un momento dejes de observar el balón en todos estos clips, y trates de encontrar el momento en el que ocurrió la magia en las otras zonas de la cancha. Detecta todos los bloqueos de martillo que hay en los partidos para poderlos comenzar a aplicar. Y no solo estos, si es necesario, pausa y regresa en el video, y trata de encontrar las jugadas que comentamos antes por tu cuenta. En todos los clips que yo no te expliqué, trata de encontrar la jugada que ocurrió, pues ya tienes todo el conocimiento necesario. Ahora bien, la parte importante, ¿cómo es que aplico todo esto con mi equipo? Durante todos los años que he entrenado equipos, me he dado cuenta de algo. Siempre que los jugadores están aprendiendo una nueva jugada, esperan una fórmula mágica. Es probable que tú mismo hayas entrado a este video esperando que te dieran una jugada que puedas aplicar en todos tus juegos, todo el tiempo, y conseguir quedar solo abajo del lado sin importar el defensa. Y eso es falso, no existe tal jugada. Lo que debes de aprender a implementar es un sistema. Es decir, algunos planteamientos que se basen en las jugadas que te mostré y tienen una ventaja inicial, pero siempre siendo consciente de que es probable que la jugada cambie su rumbo. Alguna vez la jugada va a salir igual que en el entrenamiento y van a quedar solos para tirar. En otras ocasiones vas a tener que modificar un poco y en otras las jugadas ni siquiera te va a dar una ventaja porque te defendieron correctamente. No pasa nada. En pantalla he estado viendo clips de la Universidad de Miami, y para esta altura espero que lo hayas notado solo. Pero si no fue así, te explico. Esta universidad inicia la mayoría de sus ofensivas con un stagger screen o bloqueos sucesivos que ya vimos en el video. Le agregan una variante donde el primer bloqueador usa el segundo bloqueo y sale a recibir. Pero esto es solo el sistema. Desde aquí tienen una infinidad de soluciones. Usan pases de mano a mano, más bloqueos indirectos, cortes al lado y demás. Solo obsérvalos. Inician igual, pero no se resuelve igual. ¿Esto quiere decir que debemos entrenar cientos de variantes? Para nada. El primer sistema se entrena. Tal vez dos o tres variantes. Pero a partir de aquí se trata de aprender a leer al defensa. Después debes de tener la técnica individual suficiente para resolver. De nada va a servir que quedes abierto en el triple si tienes una mala mecánica de tiro. O quedar en uno no contra uno si no sabes usar fintas desde la triple amenaza. Así que el paso uno es que tu equipo conozca las jugadas. Mándales este video para que sepan lo que deben hacer. El segundo paso es aprender a leer el juego. Para esto puedes usar todos los análisis que tenemos en el canal. El simple hecho de verlos te va a volver un jugador más inteligente. Pero también debes de analizar tus propios partidos. Y por último, trabaja sobre tu técnica individual. En el canal tienes todo el material necesario. ¿Necesitas mejorar tu tiro? Tienes muchos videos sobre el tema en el canal. ¿Quieres aprender algún combo para dejar a tu defensa atrás? También te tengo cubierto en el canal con videos sobre este tema. ¿O qué te parece aprender una de las habilidades más necesarias y olvidadas? Saber atacar desde la triple amenaza. Pues bien, para eso dale click al video que tienes en pantalla y lleva tu juego al siguiente escalón.